Bueno, cuéntanos tu caso. Me caí, me lacimé, me trajeron. Mi primer auxilio estuve en el hospital Mercante y como no había quien me atienda, me mandaron acá. Y acá me enllezaron mal. En vez de enllezarme con el brazo así, me enllezaron el brazo torcido y yo esta muñeca no muevo. Me quedó todo mal, me muevo estos dos dedos, esto no muevo. Y estoy mala, ¿verdad? ¿Cuándo fue esto? Ya va casi, ya va a ser un año. ¿Tiene problemas en todo lo que es el brazo, la mano? Sí, sí tengo helada, no tengo circulación en la sangre. Todos los familiares que quieran hablar con la ciudad de la izquierda y están los periodistas, por favor, acuérdense acá. Que no tengo que él me mantenga, me mantengo solo. Digo el mío que falleció, el que le agarró el tren, y él era mi único sostén y no tengo nada. Bueno, eso es una leíla. Sí, sí. Bueno, ya está listo. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos!